¿Ali dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¡Ahí está mi corazón! ¡Ahí está mamá! ¿Ali dónde está la bebé? ¿Dónde está la bebé? ¡Ahí está! Mira mi vida Mira dile dile ¿Dónde está la bebé? ¿Ali dónde está la bebé? ¿No te acuerdas de mí? ¿Tú estás? Un montón de cosas para agarrar esto Nunca se me han antojado los picos ¿Te hace tanto jamás? No, tampoco Ni uno Una mordida Nada más de verlo La cosa ¿A quién le gustan los picos? Oh sí ¿A quién le gustan los picos? Los picos No ¿Picos? No ¿Y usted señorita qué hace allí? ¿Está supervisando? Picos con Picos con Chamoy ¡Ew! No Picos ¿Quién se puede comer los picos con chamoy? Picos con ice cream ¡Nashley! Sí a Nashley A Nashley le gustan con ice cream ¡Ew! No No No, no, no No malo de aquí que aquí Vienen cantidades muy grandes Mmm No, 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 no Ya agarraron ice cream Ok, ice cream o galletas Katie ¿Tú llevas otro paquete de galletas allí? Uno o lo otro No, 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 no Las de chocolate que agarraste No Y mi mamá Para la dieta Sus Sus panes Mira nomás Esto sí me gusta Se cuida mi mamá Muy saludable A lo que va a regresar Porque jeje Se emociona la niña Es que Aquí hay de muchos La caja trae como 30 54 Imagínense No, si yo me llevo uno de estos A mis hijas No les dura nada No sé por qué Pero a mí ni jabón Me gusta llevar así Por mayoreo Me gusta así tener de poquito Porque pues no tenemos tanto espacio Para guardar tantas cosas Y luego llevar Ni pañales Hemos llevado así tan grandes, ¿verdad? Uy, uy, uy Uy, uy Yo la cargo Mira sus ideas Dice que tiene ideas Que le compres una caja de esas Eh, eh, eh Ya A ver Uy, uy Esto es porque no traes niñas a Costco Ja, 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 ja ¿Esto es Gelsenut? Sí Es Gelsenut Es Gelsenut A ver Ok ¿Quién quiere? No ¿Quién quiere? Ja, 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 ja y se las hacemos en la casa así como éste mira le dan le dan pastita le dan este pollito de lo que es eso este mire que eso espina que ravioli yo le quiero buscar un juguete a la bebé ese es para niños como tú ese es como para dos años perdí se ve ni lo sabes usar y es para niños no no hay que agarrarle algo para chiquitos niños mira este este creo que sí le va a gustar por acá en este pasillo es mucho más anda pitipite con la cita se anda paseando pero miren encontré este para darle está bien bonito es un caballito para que se empiece a hacer a me sirve si miren si yo creo que se le va a gustar qué rico opinas de caballito pero el otro es para que juegue este es esto es para que se suba y se mezcla si le va a gustar imagínate que le haga así con su carita me sirve si 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 me